Por las principales vías de la ciudad marcharon cientos de trabajadores sindicalizados en las compañías petroleras y que con pancarta y arengas mostraron el inconformismo que ha generado la poca inversión para la región y la no utilización de la mano de obra en los 32 años de presencia petrolera en el departamento de Arauca. La celebración del Día Internacional del Trabajo en Arauca se marcó en la marcha donde participaron delegaciones de los diferentes municipios en esta zona fronteriza. También asistió población desplazada y comunidad en general que ha visto cerradas las oportunidades laborales. CNS Noticias, Arauca está informada.